Vamos ahora al primer estudio de la Palabra del Señor. Ubique su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Estaremos estudiando el versículo 21 del capítulo 16 hasta el 28 y continuaremos con el capítulo 17 desde el 1 hasta el 13. Repito la lección número 1 en este matutino será en Mateo 16, 21 al 28 y continuaremos con el capítulo 17 del 1 al 13. Adelante mi hermano Cáceres, lectura a la Palabra del Señor en la boca de nuestro amado Pastor Cáceres. Amén. Dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O que recompensa dará el hombre por su alma. Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre venido en su reino. Padre gracias, tu palabra es buena, maravillosa. Gracias por esta tu palabra linda, hermosa que vamos a recibir en esta mañana. Pedimos que uses a tu siervo de una manera extraordinaria. Cada uno de los que le acompañamos, que el cielito, el cielote sea lleno de esta tu palabra y que la unción de tu espíritu sea sobre nuestras vidas. Lo creemos, decimos amén. Toda la gloria sea para el Señor. Dios nunca ha tomado al hombre por sorpresa. Siempre le dice lo que va a suceder. Está escrito en Amos capítulo 3, versículo 7 que no hará nada el Señor Jehová Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Jesucristo no fue apresado y amarrado y clavado en el madero y coronado con espina y la lanza por aquí, por el costado y nadie sabía, ¡ay qué sorpresa! No, Señor. El Señor había predicho todo, absolutamente todo lo que le iba a acontecer. Y Él les decía, estas cosas se las digo a ustedes antes de que sucedan para que cuando sucedan, ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios. Para eso el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias a Dios, hoy estamos llenando el portal, el portal de bendición con profecía. Profecía no es adivinar. ¡Ay, hermano, yo quiero que usted me profetice! ¿Qué número es la cédula de identidad mía? Mire, yo no soy adivino, que el Señor reprenda al diablo. Pero si quiere que le profetice, si le puedo profetizar, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Esa es la profecía para nosotros en este tiempo que debemos ser fieles. Si es que de verdad queremos heredar la corona de la vida eterna, el precio es ser fiel. Hasta el último día, seamos fieles al Señor. Porque Dios no miente. Dice la Escritura, Jesús anuncia su muerte. Ese es el título de la lección que comenzamos en el versículo 21 del Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Dígalo conmigo, cielito, desde entonces, Desde entonces, comenzó Jesús a declarar. Comenzó Jesús a declarar. ¿A quién le declaraba Jesucristo? A sus discípulos. A sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Más claro no canta un gallo. El Señor les estaba declarando que era necesario que Él subiera a Jerusalén. ¿Por qué se dice subir a Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad más alta que hay en Israel. Está, mis amados hermanos, sobre una meseta, a donde está el monte Morías, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac, con eso estaba profetizando que el Hijo de Dios tenía que ser sacrificado por nosotros los pecadores. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. No le está hablando a los borrachos, no le está hablando a los incrédulos. Le está hablando a sus allegados. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a esconder nada. Todo lo que queramos saber, se lo preguntamos a Él. Él ha dicho en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús voluntariamente comenzó a explicarle a sus discípulos las cosas que le iban a suceder. Es necesario que yo suba a Jerusalén. Allí yo seré maltratado por los ancianos, por los principales sacerdotes. Se van a burlar de mí, me van a poner por el suelo, me van a escupir la cara, me van a hacer todas esas cosas. Y es aún, voy a ser entregado en mano de los gentiles. Y ellos, los gentiles, no los judíos, los gentiles, me van a matar, me van a clavar las manos, me van a coronar con espina, me van a traspasar mi costado, me van a quitar las ropas. Él profetizó todo, 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 todo lo que le sucedió a Jesucristo había sido anunciado. Jesús lo que está es recordándoles a ellos las cosas que estaban escritas, como diciéndoles, todo lo que está escrito acerca del Mesías, ha llegado el tiempo, todo, absolutamente todo, se va a cumplir en mí. Ahora yo subo a Jerusalén para que se cumplan en mí todas las profecías que aparecen en Isaías 53 acerca de los sufrimientos del Mesías. Y Él les decía, amados hermanos, es necesario que sea muerto el Mesías y resucitar al tercer día. Sí me van a quitar la vida, pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día me levantaré de entre los muertos. Yo me voy a levantar al tercer día con las manos heridas. Voy a levantarme con las... no se me van a curar las heridas. Yo voy a tener las heridas en mis manos para que ustedes siempre recuerden que yo fui sacrificado por los pecados del mundo. Versículo 22, aquí, aquí reacciona nuestro hermano Pedro. Miren cómo reacciona Pedro. Diga conmigo, entonces... Entonces... Pedro... Pedro... ¿Qué pasó con Pedro? Voy a preguntarle al hermano Emilio, que es muy avispado. ¿Qué pasó con Pedro en el versículo 23, hermano Emilio? Tomándolo, aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, ¿cómo te vas a dejar matar, Señor? Lo tomó aparte, lo agarró por el brazo. Venga acá que le quiero decir un secreto. Y le dijo, Señor, Señor, yo te ruego que no te dejes matar, yo te ruego que no te dejes crucificar, que no te metan clavos en las manos. Te has hecho tantos milagros, Señor. Yo te ruego que no te dejes coronar con espina, yo te ruego que no te dejes escupir la cara, yo te ruego que no te dejes desfigurar el rostro a puñetazo. Yo te ruego que no te dejes quitar la ropa, Señor, yo nunca te he visto a ti, la espalda ni el pecho. ¿Cómo es que te van a colgar desnudo en un madero? Ay, no, Señor, que eso no sea, que no suceda, Señor. Tú tienes todo el poder. No te dejes hacer esas cosas tan terribles como quien dice, yo tengo por aquí un machete, aquí cargo la espada. Si se necesita usar la espada, Señor, aquí está la orden, mi espada. No te dejes hacer esas cosas. Él creía, él creía que se estaba ganando el favor del Señor. Me pongo en la buena con el Señor. Todo el mundo se quedó callado, pero yo soy Pedro, el asomado, el que siempre tenía la boca abierta como un barril para decir disparate. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro era un problemático. Si usted es un problemático dentro de la congregación, ore a Dios que lo llene con el Espíritu Santo para que usted no siga siendo un problemático dentro de la misión, dentro de su central. Entonces, oiga bien, ¿acaso el Señor aceptó el consejo de Pedro? No, Señor. Mire lo que dice el versículo 23, diga conmigo, pero Él, el Señor se refiere a Jesucristo, diga conmigo, pero Él, volviéndose, dijo a Pedro, Cielito, ¿cómo le dijo a Jesucristo? Jesucristo se volvió, lo miró de frente, ¿cómo le dijo Jesucristo a Pedro en el versículo 23? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, apártate de mí, diablo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres estorbo, quieres estorbarme a mí, que yo haga la obra de la redención, que yo dé mi sangre por los pecados del mundo. Cuando mi Padre me mandó a hacer este trabajo, y tú quieres estorbarme, tú lo que tienes es el diablo adentro, hermano Pedro, tú tienes el diablo adentro. No quieres que yo dé mi sangre por los pecados del mundo, entonces tú quieres que se pierda la humanidad. Lo que está escrito acerca de mí se tiene que cumplir. Ay hermano, cómo se quedaría Pedro, Pedro enmudeció como una piedra, no pataleó, se quedó calladito, calladito. Pero cómo quedarían los demás, que a lo mejor estaban pensando de la misma manera. Ay no queremos que se, pero lo llamó diablo. Ay yo no quiero que me llame diablo. Hay maridos que son estorbo de las mujeres. Pedro era un estorbo delante del Señor en ese momento, porque quería impedir la obra de Dios. Hay mujeres que son estorbo para el marido, maridos que son estorbo para las mujeres. Hijos que son estorbo para los padres, padres que son estorbo para los hijos, porque no quieren que el hijo haga la obra del Señor. Si ese muchacho quiere ser misionero, no lo estorbe, anímelo para que vaya a servirle a Dios. Es mejor que le sirva a Dios antes que esté sirviéndole al mundo, al diablo, al pecado, a las drogas, quemando caucho y haciendo cosas infernales. Que Dios le bendiga. Jesucristo anuncia su muerte. Jesucristo comienza a declararle a sus discípulos cosas puntuales que ya estaban escritas, como explicaba nuestro pastor, referente a las profecías mesiánicas que tenían que cumplirse en Jesús, el Mesías, el Redentor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero fue la parte sentimental, la parte humana de Pedro, diciéndole tal cosa no te acontezca, Señor, tal cosa no sucede en tu vida. Ahora Jesucristo pone bien en claro y lo reprende severamente y le dice claramente y luego le dice a sus discípulos que hay una gran enseñanza para nosotros como iglesia, al hombre y a la mujer, para que entienda lo que significa seguir a Jesucristo. Ahora versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que cuesta seguir a Jesucristo. Realmente hay que pagar el precio, hay que pelear por la bendición del Señor. La salvación es gratuita, sí, la salvación es gratuita, pero las bendiciones de Dios hay que pagar el precio. Por la bendición de Dios hay que pagar el precio. Y una de las cosas es que el hombre, por naturaleza, quiere resguardar su propia vida. Si hoy quizás se preguntase, niegas a Jesucristo o se te quita tu vida, son muchas personas que optarían por resguardar su propia vida. Jesucristo les está enseñando esto a sus discípulos porque él sabía lo que les iba a acontecer a ellos después que él fuese muerto. No solamente estaba anunciando su muerte, sino los porvenir que iba a suceder a ellos como discípulos, lo que les iba a acontecer a ellos como sus seguidores. Recuerden que la historia está escrita conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, un Esteban que murió apedreado. Y tantas personas que murieron por causa del Evangelio. Jesucristo les está diciendo acá a sus discípulos, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que debe hacer? Negarse a sí mismo. Negarse aún su propia vida. Debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz y debe seguirme. Esto es lo que nosotros conocemos que hay que pagar el precio. Nosotros como ministros del Señor no podemos vivir de sentimentalismo. No podemos vivir de lo que nosotros pensamos, sino que debemos creer fielmente a su palabra. Que fiel es el Señor para recompensar a cada uno según sea sus obras. La Biblia nos enseña en un apóstol Pablo que dice, esta leve tribulación momentánea produce cada vez un peso de excelencia, de gloria. Lo que nosotros podamos vivir, debemos negarnos a sí mismo. Debemos negarnos a nuestros sentimientos, debemos negarnos aún a lo que se nos está presentando como oportunidades satánicas, oportunidades de la carne. Y es lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y luego dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí el Señor estaba profetizándole a sus discípulos lo que iba a acontecer, para que ellos no retrocediesen. Al contrario, aún si fuese posible entregar su propia vida por causa de la extensión del Evangelio. Y ellos entendieron esto, por ejemplo, como dije, un Esteban que perdió su vida por causa del Evangelio. Un Pedro que se entregó, un apóstol Pablo que se entregó a predicar la palabra de el Señor. Gente, mártis de la fe que encontramos en la Biblia, que fueron hombres que se dedicaron, entendiendo que no importa perder la vida acá en la tierra, pero encontrarla en el reino de los cielos. Claro, el Señor Jesucristo diciendo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Aquel que quiera salvar su vida acá en la tierra, aquel que decida vivir a su manera, triste y lamentablemente la va a perder. Triste y lamentablemente no va a poder gozar de la patria celestial. Pero aquel que por causa, y yo quiero resaltar esto y con esto quiero terminar, por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, entonces la hallará. Quiero llamar tu atención, porque mucha gente está perdiendo su vida por causa de la delincuencia. Mucha gente está perdiendo su vida por una vida desordenada. ¿Cuántas personas por vivir una vida deliberadamente han perdido su vida a causa del SIDA? Por causa de la pornografía han perdido su vida, por causa de estar en una fiesta, en una discoteca, en un baile, otro ha llegado y ha acechado su vida, ha acabado con su vida por su propia causa. Qué lindo y qué hermoso es que usted, si llega a perder su vida, que sea por causa del Evangelio y hallarás en el reino de los cielos recompensa. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Corresponde el capítulo 17 del versículo 1 y 2 del libro de Mateo. Dice de la manera siguiente. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la nieve. Después de que Jesús anuncia su muerte, pues, y Pedro dice todas aquellas cosas que ya escuchamos por boca del pastor Puerta y que empezó a decirle que él le iba a ayudar y que no le pasara eso, que no le pasara, que tuvo compasión de él, pues, entonces fue cuando Cristo le dijo que se apartara de él, que el diablo se apartara, que el diablo se le haya metido. Pero aquí Jesús se lleva a Pedro, se lleva a Jacobo y a Juan, su hermano, se lo lleva y se lo lleva a un lugar alto. Y en ese lugar alto se transfigura, muestra su gloria, muestra su presencia, muestra todo el poderío que él tiene, porque él tiene todo el poder para liberarse de cualquier situación en la vida. ¿Verdad? Y entonces dice la palabra que el Señor lo llevó a un lugar alto. Aquí es muy importante cuando dicen a un monte alto. Cuando ustedes y yo vamos al lugar alto, al lugar de Dios, ahí somos transformados. Nuestra vida, nuestra mente es cambiada, nuestro rostro empieza a resplandecer, nuestras vestiduras empiezan a resplandecer. ¿Por qué? Porque cuando subimos a lo alto, a la presencia de Dios, el Señor empieza a manifestarse en nuestras vidas. El Espíritu de Dios empieza a manifestarse, Dios se muestra al hombre. Cada momento que viene un ministro de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, cuando viene a este matutino, a este monte alto, como le llamamos nosotros acá, el aposento alto, cosas grandes empiezan a acontecer. Aquí se muestra el Señor. Cuando usted baja de aquí, o todos bajamos de acá, vamos con la gloria de Dios, vamos resplandeciente con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque vamos con la palabra. Nuestra mente va llena de la palabra de Dios, nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Y eso hace que nuestra vida resplandezca para la gloria de Dios. Y la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué trae ese hermano? ¿Qué trae esa hermana? ¿Qué es lo que tiene? Claro, Él viene del monte alto, viene del lugar alto, viene de escuchar la palabra de Dios. El Señor se llevó a Pedro, a Juan, para mostrarle su gloria, mostrar su presencia. Se transfiguró. Es tanto así que dice la Biblia que su cara brillaba como el sol y su vestidura era blanca. O sea que eso lo hace Dios. Dios, mientras más alto nosotros subimos, más nuestra vida brilla, nuestras vestiduras brillan para la gloria de Dios y la gente va a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios le bendiga. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me corresponde el versículo 3 y 4, dice de la manera siguiente. He aquí, les apareció Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vemos aquí, mis amados hermanos, esta palabra dada para ustedes. Vemos aquí hermanos, la transfiguración del Señor Jesucristo. Transfiguración es pasar de una etapa a otra. Es decir, se transformó de lo carnal a lo espiritual. Y vemos aquí que apareció Moisés y apareció Elías, hablando con él. Ahora, la Biblia no dice que hablaba con él. Pero sí hermano, estaban como participando de la gloria que Jesús estaba recibiendo en este momento. Cuando su rostro se transforma como el sol. Y podemos ver que hoy, para este mundo, es la luz admirable. La luz de salvación para todos los hombres que quieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Hoy sigue mirando esa luz. Esta transformación que está aquí, podemos ver los dos caracteres. Uno espiritual y otro terrenal. Cuando Pedro mira a ellos, le dice, señores, bueno que hagamos en ramada, una para nosotros, otra para día y otra para ti. Aquí Pedro está mirando lo terrenal. Pero si nosotros podemos leer, mis amados hermanos, el mismo Pedro ahora hablando, está entendiendo de otra manera cuando recibe el Espíritu Santo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnificencia gloria. Una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia a él. Hoy, ahora vemos a Pedro hablando de otra manera, con más entendimiento, con el conocimiento, porque ya la gloria había venido para el Señor. Ahora, desde aquí, de estos matutinos donde está el Señor, hablamos para todo el mundo, para que todo aquel que en él crea, sea salvo. Dios, Dios lo bendiga. Bendito Jesús, dice el verso 5, mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. El profeta Isaías, Dios le da una palabra acerca de su hijo. Su capítulo 42, verso 1, dice que él era su escogido, él lo iba a sostener, iba a poner en él su espíritu, iba a traer justicia a las naciones. Eso es lo que, a través de esa profecía, se manifiesta en el cumplimiento del Señor delante de sus discípulos. Cuando hace esa manifestación, transfigurar, significó que era que cambió lo natural por esa gloria, y estaban estos dos personajes que ellos conocieron a parte de esa profecía. Ahora, ¿qué nos da el Señor a entender en esta oportunidad? Que las naciones están recibiendo la justicia de Dios por el anuncio de esta palabra. Las naciones están despertando a la luz del Evangelio. Las naciones se siguen añadiendo los que han de ser salvos. Pero él le dio una palabra a él hoy. Cuando el Señor nos ha declarado la palabra, cuando el Señor nos manifiesta la bendición de estar todavía sobre esta tierra, para manifestar a los demás la bendición que tenemos de ir a otra nación y transfigurar las naciones en lo natural a lo espiritual. Sabemos que en nuestra humana debilidad somos de carne, pero hay alguien que en nosotros ha transformado ese hombre natural a un hombre espiritual. Eso es lo que el Señor manifestó a través de esa transfiguración que le estaba dando a sus discípulos. Y cuando le da esa manifestación, dice el verso 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Cuando el creyente que hemos recibido a Jesús, sabemos que la administración del Espíritu Santo está dándose a través de la profecía bíblica, sentimos ese temor, sentimos esa reverencia, sentimos esa actitud de postrarnos delante de su gloria, de su trono, porque eso es lo que el Señor quiere. Que las naciones todas, a través de la palabra, a través del anuncio que sale desde Guanare para toda la tierra, es precisamente enviar el mensaje que Cristo entregó a los discípulos. Ya ellos no están, ahora estamos nosotros para decirle a las naciones que Cristo es la justicia, es el compartir para todo aquel que cree y quiere en verdad ver cosas y guías buenas para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos listos para dar a conocer a todos ustedes lo que será la conclusión del matutino el día de hoy. El doctor Jaime Puertas está con su garganta afinada para predicarnos la conclusión de hoy en Juan capítulo 18, versículo 35 y versículo 36. Prepárese para recibir el resumen, lo que Dios quiere hablarle el día de hoy a través de este glorioso matutino. Adelante hermano Cáceres. Dice de la siguiente manera, Pilato le respondió, soy yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Padre, gracias, tu palabra fue leída. Muchísimas gracias, pedimos el buen discernimiento. Cuando vamos a la conclusión, declaramos tu palabra corriendo y glorificándose de una manera extraordinaria. Usando a tu siervo, nuestro amado director Jaime Van Puerta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Pilato, Pilato se acerca a Jesucristo y le hace una pregunta, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí entre nosotros dos, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo, como buen judíos, los judíos siempre responden las preguntas con otra pregunta. A los judíos les encanta preguntar. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo le responde con otra pregunta, le dice, ¿eso lo dices por ti mismo? O es que alguien te lo dijo a ti, ¿cómo sabes tú que yo soy el rey de los judíos? Está dando por sentado que sí es el rey de los judíos. Para eso vino a este mundo, para reinar. Y él es rey eternamente y para siempre. Él es rey de reyes y señor de señores. Cuando Jesucristo le responde a Pilato con otra pregunta, ¿eso lo dices por ti mismo? O fue que alguien te dijo que yo soy el rey de los judíos. Pilato se sorprendió. Pilato no esperaba esa respuesta. Él esperaba que Jesucristo le dijera o sí o no. Pero Jesucristo solamente le hizo una pregunta, ¿lo estás diciendo por tu propia cuenta? O fue que alguien te dijo que yo soy el rey de los judíos. Versículo 35, diga conmigo, Pilato le respondió. Pilato le respondió. ¿Cómo le respondió Pilato cuando Jesucristo le dijo? Eso lo dice por ti mismo. Es que ya tú entiendes que soy el rey de los judíos. O fue que alguien te lo dijo. ¿Qué dijo Pilato cuando Jesús le soltó ese bombazo? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo no soy judío. Yo no sé si eres o no eres el rey de los judíos. Pero tu nación y los sacerdotes te entregaron en mis manos. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Por qué quieren esta gente que tú seas ejecutado? ¿Por qué quieren que te maten? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Dímelo tú. Hermano, no había ninguna causa jurídica para que nuestro Señor Jesucristo fuese condenado. Y quiero decirles algo. Hay hoy día un grupo de abogados, pero abogados, hermano, intelectuales, judíos, que están tratando de lavarse las manos y están reviviendo el juicio que hizo el Sanedrín y están llegando a la conclusión de que la muerte de Jesucristo fue una injusticia porque Él nunca hizo nada malo. No hay ninguna acusación concreta que diga que Jesucristo fue un ladrón, que fue un sádico, que fue un terrorista, que fue un agitador. No hay ninguna acusación concreta contra el Mesías, el Salvador del mundo. Pilato le dice, ¿Acaso yo soy judío? Yo de ese asunto no sé nada, pero definitivamente, ¿qué es lo que tú has hecho? Para que esta gente con tanta rabia venga y te entreguen en mis manos para que yo te condene a muerte. ¿Qué es lo que tú has hecho? Jesucristo le responde en el versículo 36. Diga conmigo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí de abajo. Mi reino es un reino espiritual, es un reino celestial. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. ¿No te han contado que Pedro desenvainó la espada y quería defenderme y le cortó la oreja al monaguillo, al ayudante del sumo sacerdote? ¿No te han contado eso? Que yo agarré la oreja y se la volví a pegar y reprendí a Pedro y le dije, guarda tu espada en su vaina. Porque no venimos aquí a estar echándole machetazo a la gente. No, 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 Pedro, por favor. Ahora te digo a ti, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, todos mis siervos, ellos pelearían por mí. Yo, con un solo llamado que le hiciera, vendrían todos a defenderme. Pero entiende esto, Pilato, mi reino no es de este mundo. Y eso debemos entenderlo nosotros los siervos del Señor. Dios no nos ha llamado para ser alcalde. Dios no nos ha llamado para ser gobernadores. Dios no nos ha llamado para ser ministros, para servir en la política. Dios no nos ha llamado para eso. Me da dolor en el alma cuando oigo un pastor que viene a pedir permiso porque lo están proponiendo para ser el alcalde de tal o cual ciudad. Y les decimos, ¿y cuál es tu respuesta? Bueno, no, yo vengo aquí. Si ustedes me dan permiso, yo me lanzo. Chicos, ¿cómo te vamos a dar permiso? Si Jesucristo dijo que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero anda embochinchado. Dios no nos ha llamado a nosotros para andar politiqueando, para andar con banderitas siguiendo a un hombre. Nosotros seguimos a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro reino no es de aquí, de Guanare, no es de Venezuela, no es de la tierra. Nuestro reino es celestial, donde reinaremos con él eternamente y para siempre, en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Calles de Oro. Y el que cree en esto, se regocija conmigo. ¡Eeeeh! Me corresponde el 37. Le dijo entonces, Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. A ver. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Fíjense hermano, como Pilato, sabiendo que Jesús era el rey, aún le preguntaba, ¿por qué? Porque no sabía, sabía. Él sabía que él era, que no tenía ningún delito, no tenía que acusarle, ¿verdad? Fíjense ustedes, hasta los judíos querían que lo acusaran a él, igual que a Barrabás, Barrabás era el ladrón, y el rey de nosotros no tenía nada que acusarle. Fíjense ustedes, a veces juzgamos, juzgamos personas por apariencia, juzgamos las personas según las apariencias, no según por su juicio, hermano. Tenemos que juzgar por el juicio, no por ver, hermano, porque Jesús no tenía nada, ningún delito que acusarle, y sin embargo los juzgaban y los juzgaban y quería que los colgaran allí. Y él no tenía que estar allí en esa cruz, pero tenía que cumplirse la palabra, ¿verdad? Hoy en día sabemos, hermano, sabemos cuántas personas hay inocentes, criaturas inocentes, hermano, y con sus propias manos cobran justicia, y no debe ser. Fíjense ustedes, sin pensar en la familia, no piensa en la familia de esas personas que van a cobrar juicios con sus manos, en su madre que estaba allí, fíjense María, dice más adelante que estaba en los pies de Jesús llorando. Hay tantos hermanos, personas y amigos que cobran justicia por sus propias manos, hablan mal, hablan mal de esas personas sin fijarse que está juzgando, hermano. No juzgues sin saber, no juzgues por las apariencias, ¿por qué? Porque tarde o temprano el malo será castigado. Dios te bendiga. Muría, el 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Este hombre estaba interrogando al Señor Jesucristo, como decía mi pastor Puerta, buscando la manera de que él respondiese por sí mismo y se defendiera por él mismo, pero no lo logró. Él mismo se daba la respuesta que tenía que darle el Señor, ¿verdad? Entonces, demos cuenta de que el Señor, perdón, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Hoy en día, en esta humanidad, muchas personas están buscando la verdad por distintos lados. Unos a través de la religión, otros a través de la política, otros quizás en los brujos. En distintas partes, en tantas religiones, hoy en día las personas están buscando la verdad. ¿Pero qué? Son guías, son ciegos, guías de ciegos. ¿Verdad? Cada quien va conduciendo a las personas a que caigan toditos en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. La verdad para muchos es el dinero. Dice, si yo no tengo trabajo, no vivo. Ah, no, si no tengo plata en el bolsillo, no soy nadie. Entonces, para ellos, esa es la gran verdad que tienen. O sea, el ladrón que dice, si yo no tengo a quien robar el banco tal o la casa tal, mire, yo no tengo la verdad por delante. Oh, qué va. O los demás dicen, no, yo me voy a contar mi mamá si evangélica, el día que mi mamá se muera me le guindo por lo justo a mi mamá y yo estoy salvo, y esa es la verdad que tiene por delante. No, la verdad es Cristo, la verdad es el Evangelio. Usted tiene que abrir los ojos, que hoy en día, desde aquí de estos matutinos, se le está predicando la verdad, como dicen, la verdad verdadera. Tanto que se eche más claro, no canta un gallo, querido amigo. Usted está cegado. Abra los ojos, que la verdad es Jesucristo, y que si usted no tiene esa verdad, le va a pasar como a Pilato. Usted tiene la verdad al frente, tiene el cielo en la frente, y usted no quiere dar mano de la salvación. Así que, eche mano de la salvación hoy en día, y verá que tiene la verdad a su lado, y esa verdad no lo va a dejar nunca. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Fíjense como la palabra del Señor narra este hecho. Barrabás, perdón, Pilato, entendió que no había causa para juzgar al Señor y para que el Señor hubiera muerto. Más sin embargo, le dio pies al pueblo, para que el pueblo, enfurecido, pues, del enojo que traían contra el Señor Jesucristo, pues, tomara una decisión. Qué triste cuando hay personas, pastor, que no toman las decisiones. Barrabás se pudo haber parado y haber dicho, mira, este no tiene razón de morir, así que cuidado, el que lo toque, cuidado, porque el peso de la ley, la cual yo dirijo, va a caer sobre ese que toque a este varón. Más sin embargo, no lo hizo, y le dijo al pueblo, pues, bueno, de todos modos, él no tiene causa alguna para juzgarla, pero en ustedes está de que una vez por año, en tiempo de Pascua, yo suelte a uno de los acusados. Él es uno de los acusados. Lo suelto a él, le preguntó al pueblo, y el pueblo, pues, inmediatamente, Pilato en su mente dijo, le voy a tirar esta conchita de mango, que yo sé que ellos van a responder, que es a este que vamos a matar. ¿Qué sucedió? El pueblo respondió y dijo a Barrabás. ¿Prefirieron a Barrabás que al Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente viene en contra de la palabra del Señor? Viene en contra de la iglesia. A veces no vienen de frente a atacar a un culto, a atacar a un ministro, sino que se camuflajean y vienen y mandan a una persona, a un tercero, y este tercero viene y lanza lo que quiere decir en contra del siervo, en contra de la iglesia, en contra de la obra del Señor. Fíjese lo que Pilato hizo y sucedió que la gente tomó un error, porque fue un gran error. ¿El error cuál? El que de repente usted ha tomado. Usted ve que la gente predica la palabra del Señor, que nosotros andamos predicando la palabra del Señor, mostrándoles a ustedes que hay un camino, que hay la verdad, que hay la vida. Pero detrás de todo esto, así como andaba el Señor predicando, hay gente que viene dañando el ministerio que usted ha emprendido o que ha emprendido el hermano, la hermana o el ministro del Señor y andan buscando causas para hacerlos caer, causas para dañarle, para que de una forma u otra cortar con el evangelio de salvación. Tenga pendiente esta palabra y reconcílese esta vez con el Señor y diga, asumo que he andado como andaba esta gente. No camine conforme ellos caminaron. Decida usted por Jesucristo. Si hay un culto, y esto va para las personas que son consejos comunales, si hay un culto, oiga bien, apoye ese culto, apoye al ministro, apoye a la ministra, que se predique la palabra del Señor y no vaya en contra de la palabra de Dios porque va a acarrear castigo así como lo acarrió el pueblo después que vinieron y crucificaron al Señor. Dijo el pastor que ahorita anda gente buscando a querer excusarse y decir, no, yo soy judío pero yo no tuve culpa. Entonces, es el tiempo ahoritica. Ahorita, en este momento, cuando nuestro pastor va a repetir la palabra del Señor, va a repetir la oración de confesión, hágala usted, arrepiéntase, tome su cruz y sígale a Él. Amén. Dígalo conmigo, Pilato le preguntó al pueblo, Pilato le preguntó al pueblo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A quién quieres que le suelte? Y el pueblo respondió, y el pueblo respondió, ponga la voz gruesa, diga, suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. ¿Cómo dijo el pueblo? Suéltanos a Barrabás. Barrabás era ladrón, Barrabás era culpable, Jesús es inocente, Jesús es el salvador del mundo, Él murió por nuestros pecados, Él vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. No haga usted como aquella gente insensata, aquella gente loca, endemoniada, que dijeron, ¿cómo dijeron aquella gente perversa? Suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Usted no va a decir, suéltanos a Barrabás, usted va a decir, Jesucristo, yo me quedo contigo, no me quedo con el pecado, no me quedo con la maldad, no me quedo con el ladrón, no me quedo con el mentiroso, yo me quedo con el rey de reyes y señor de señores, con el rey de los judíos, con el salvador del mundo, aviéntese la mano sobre el corazón, ahora mismo los voy a entregar a todos al Señor, ni uno solo le voy a dejar a Barrabás, para eso me ha dado Dios autoridad y poder, para pisotear al diablo que el Señor lo reprenda, Él nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sobre todo poder maligno, sobre el reino de las tinieblas, agarre ese corazón de piedra y ahora baje la cabeza conmigo, orar es hablar con Dios, repite esta oración, pero fuerte que nos oigan en el cielo, diga conmigo, Dios mío, Dios mío, en este momento, he oído tu palabra, yo me quedo con Cristo, yo me quedo con Cristo, yo abro mi corazón, para recibir a Jesús, el salvador del mundo, el que dio su sangre, en la cruz del Calvario, era yo quien tenía que morir, era yo quien tenía que morir, por todos mis pecados, Jesús no hizo pecado, Jesús no hizo pecado, Él fue enviado de Dios, Él fue enviado, para salvar, para salvar, a los pecadores, Señor Jesús, yo me declaro pecador, yo me declaro pecador, yo soy pecador, yo soy pecador, yo he pecado, yo he pecado, era yo quien tenía que morir, en la cruz del Calvario, por todos mis pecados, Señor Jesús, gracias, que muriste por mí, que muriste por mí, que diste tu sangre, para lavar mis pecados, bienvenido, entra en mi corazón, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, y vivir contigo, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Calles de Oro, en la ciudad de Calles de Oro, Señor Jesús, por haberme escuchado, por haberme perdonado, por haber lavado mis pecados, por haber lavado mis pecados, con su sangre, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, moriste por mí, resucitaste al tercer día, subiste a los cielos, y estás preparando un lugar, para todos nosotros, los creyentes, los que te seguimos a ti, conforme a tu palabra, Señor Jesús, salva a mi familia, salva a mis amigos, gracias Dios mío, gracias Dios mío, sé tú mi Padre, para siempre, y yo tu Hijo, por la eternidad, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder de Dios, Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Tengo la vida eterna Ahora pertenezco A la familia de Dios Soy salvo Mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios Para llevar mi alma A la patria celestial Soy salvo Ahora pertenezco A la familia de Dios Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén